Hace pocos minutos, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó que el gobernador de Imbabura, Álvaro Castillo, junto a los comandantes de la policía, recibieron de manos de dirigentes indígenas armas que aparentemente habrían recibido durante el paro. La ministra detalló en su cuenta de Twitter que en el cargamento entregado constan armas tipo pistola marca E. Col y municiones de goma.